Los días a tu lado fueron malos, fueron buenos también, fueron de todo. El ancho mundo sin viajar siquiera, conocí por tus manos y tus ojos, los oscuros laberintos, y el peligro, y la duda, y el fuego, y la derrota. Ahora ya sin mí por fin te veo, y vas del brazo del mejor amigo que he tenido jamás, y te sonríes, y nuestros años son como una niebla que se va deshaciendo lentamente. Ahora se han cambiado los papeles, pero mi amor no cambia, tú temías que te hiciera un retrato vengativo, deformado y cruel, que diera miedo, para luego enseñarlo a mucha gente. Te equivocas, no sabes cómo late mi corazón al verte, y cómo alza su dolor hacia el cielo, y por ti ruega. Temías mi venganza, escucha esto, porque seas feliz en esta vida, porque encuentres la dicha donde sea, daré toda mi sangre si hace falta, yo te la ofrezco aquí, es toda tuya.